He pasado mucho tiempo ya sin ti Pero más no puedo Mi corazón no entiende Que ya te perdí Olvidarte quiero Pero no puedo Solo pienso en ti Siempre en ti Es mi soledad Amarga Y mi vida gris Cada vez más Y un gran vacío Falle en mi alma Porque tú no estás Y solo tú Fuiste capaz Que mi corazón Cansado Todo por nada Hoy sin ti Mi vida se acaba Porque mi vida Eres tú Es mi soledad Amarga Amarga Amor Cansado Hoy sin ti Mi vida Se acabó Porque mi vida Eres tú Eres tú Mi vida Eres tú Amarga 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 Amiga Amarga 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 Gracias.